Bueno amigos, a esta hora nos trasladamos vía satélite de Simón Bolívar del estado de Táchira con nuestro compañero Darwin Silva, que en esta hora nos tiene un reporte importante. Sí, buenos días señores usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nos encontramos en estos momentos en las afueras de la fundación de la familia táchirense, una de las instalaciones que durante el día de ayer fue objeto de la agresión por parte de supuestos estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, un hecho sobre el cual el gobernador de este estado, José Gregorio Bielma Mora, va a estar realizando un pronunciamiento oficial. Ya lo escuchamos parte de estas declaraciones. Hola a todos, muy buenos días desde el Táchira, saludo a todo el pueblo de Venezuela. Queremos decirle que estamos actualmente en la Feria Internacional de San Sebastián. Hay un gran desfile de una tranquilidad y una paz en toda la ciudad de San Cristóbal. Hay todo un compromiso de feria. Actualmente también estamos corriendo la segunda etapa desde Socopó, en el estado de Orinas, y va a llegar esta etapa a San Rafael de Piñal, en el municipio de Fernández Feo. Va ganando la lotería del Táchira en primero y segundo lugar. Pero ayer hubo un acto desconcertante dentro de la paz y la tranquilidad del Táchira. Grupos organizados, muy bien monitoreados por organismos internacionales, nacionales y regionales, hicieron una manifestación en el estado de Táchira en forma simultánea, con algunos estudiantes, otras personas pagadas, paramilitares, personas que son activistas de delito y de bandas criminales en el estado Táchira, en forma simultánea perpetuaron en la ULA y en la Universidad Católica del Táchira, una actividad que debe ser por todos nosotros castigadas. Incluso el vicerector académico de la UCAT, el doctor Omar Pérez Díaz, quiso justificar la violencia, la atentación contra la vida, porque los estudiantes de la UCAT se dirigieron a las instalaciones de la fundación de la familia Táchirense, no solamente con el objeto de destruir esta fundación, que lo único que hace es atender a niños y niñas, niñas violadas, niños que no tienen padre ni madre, atienden entregando sillas de ruedas, adhesiones de familia, en situaciones difíciles, precariedad. Contra ellos atentaron los estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, tremendos estudiantes, excelente tesis de grado, tremendo programa de estudio, pero quiero decir que eso está alentado y pagado en dólares americanos, porque tenemos la fotografía que le están pagando dentro de los pasillos de la universidad. Están profesores universitarios, están activistas políticos del partido perdedor del Táchira, Copey, del partido Primero Justicia, que lo que alienta es la violencia y el desorden en el país. Están hombres y mujeres enfrascados en crear el terror en el Estado Táchira y lo hicieron también simultáneamente en Mérida y en Carabobo. Yo quiero decir, a través de los medios, estos medios regionales, a la nación y al mundo, al exterior, que nosotros queremos paz, unión, confraternidad. Hemos llamado a las universidades a la sana interpretación de las leyes. Hemos llamado a la universidad para que se complemente con el gobierno regional en hacer tesis, proyectos y trabajo para el desarrollo armonioso del Estado Táchira y productivo de Venezuela. Pero ocurrió ayer desde las 9 de la mañana, todo preparado, aquí tienen las armas, los juguetes que tenían ellos, armas que buscaban muertos, buscaban heridos. Y estos grandes estudiantes, estos magísteres en la violencia, en la perturbación y que están en contra de la paz y el sosiego, atentaron contra 35 mujeres y 4 hombres que trabajan en estas instalaciones. Mujeres que lo que hacen es atender a niños y a niñas en problemas de muy difícil situación humana. Bravo por estos estudiantes. Esa es la derecha que quiere generar violencia en el Estado Táchira. Y las autoridades regionales, a las autoridades militares y policiales, estuvieron prácticamente por 7 horas tranquilos, rezagados, a 500 metros de los manifestantes que estaban, por supuesto, encapuchados, ebrios. Algunos tienen rastro de drogas, consumieron drogas para hacer esto, para valentonarse en contra de la autoridad. Tenemos, nosotros sí tenemos heridos, tenemos 6 guardias nacionales heridos, 2 de los cuales están en los hospitales, los pueden ir a visitar, no es mentira. Otro que queremos es que la violencia no exista en el Táchira. Otro que queremos es que este gobierno bolivariano va a ser lo imposible en defensa de la propiedad privada y de la propiedad pública. El día de ayer, los estudiantes de la UCAT y de la ULA intentaron incendiar la ciudad. Quiero decirles que esta fundación es arrendada por el gobierno del Estado Táchira. Esta instalación es privada. ¿A quién le hizo el daño? Al privado que hizo el arrendamiento a la fundación de la familia Táchirense. ¿Qué querían hacer? Querían secuestrar a la esposa al gobernador. Venían por la esposa al gobernador, la querían agredir. Tenemos información que la querían secuestrar. Y amenazaron de muerte a las damas que trabajan aquí, de muerte, con pistola en mano, con barras, con armas contundentes, con cabillas, con tubos. Esa es la paz. Ese es el diálogo. Esa es la forma como actúa la derecha. Nosotros estamos de acuerdo que debe haber una manifestación pacífica, académica, que hagamos estudios sobre los artículos, los títulos, los capítulos de las leyes concernientes a lo que ellos están discutiendo. Estamos en contra de la violencia. Nosotros estamos aquí para generar la paz. Ellos son generadores de violencia. Son delincuentes. Los que atentan contra la propiedad pública y privada son delincuentes. Acabaron vehículos de la fundación. Un vehículo que tenían lo acabaron. Y acabaron vehículos de ciudadanos que no tenían absolutamente nada que ver en este asunto. Nosotros llamamos al sosiego. Llamamos a la paz. Llamamos al recogimiento. Llamamos a la verdad el profesor, el vicerector académico de la UCAT, doctor Ormar Pérez Díaz, de la ULA, perdón, de la ULA. No mienta. Usted está promoviendo la violencia en el Táchira. Señor profesor, apreciado docente, usted y los otros, ustedes están generando violencia. Otros van a llevar esto a la fiscalía. Queremos que los estudiantes debatan dentro de las aulas, dentro de los recintos académicos, universitarios, dentro del campus de la universidad. Pero usted, con su equipo de profesores, con los que están pagados los extranjeros, están pagando los extranjeros, ONG, que están en contra de la paz ciudadana, están en contra del gobierno bolivariano, están en contra de la Constitución y las leyes de la República, porque el 2-3-1 de la Constitución Bolivariano es claro, es muy claro. Usted quiere generar violencia. Usted y los profesores, estudiantes, los terroristas, lo que están siendo pagados, las bandas criminales. Si usted sigue destruyendo las instalaciones del gobierno, instalaciones privadas, ustedes van a ser tratados como bandas criminales y tendrán que ir a los retenes policiales y a la cárcel de Santana, en el estado Táchira, donde tienen otro lugar. En las fotografías que tenemos, que están claramente todos identificados, y en los videos que les vamos a presentar a la prensa nacional, para que sepa la verdad, porque varios periódicos importantes, el nacional, el universal, dieron información equivocada, falsa, a través de las redes sociales, se aprovechan para mentir descaradamente y promocionar la delincuencia, promocionar el descuido y el desorden, y eso no lo vamos a permitir en el estado Táchira, porque hay estudiantes también pacíficos que quieren graduarse, que quieren trabajar con el gobierno, que su interés particular es ser ejemplo en Venezuela y en el Táchira, pero también dentro de las manifestaciones había dos señoras, madre de uno de los muchachos detenidos, la señora era partícipe de la manifestación, y después dio declaraciones llorando, llorando, pobrecito su hijo, y ella participó en la manifestación, nosotros queremos invitar a las universidades del Táchira, el patrimonio universitario que queremos en el Táchira, usted está buscando tres cosas, un muerto o un herido, acabar con la Feria Internacional de San Sebastián, y tercero, promover una ola de violencia, y no lo vamos a permitir. Ahora yo le digo a los borrachos, que tenemos identificados siete borrachos entre los manifestantes, ¿por qué no destruyen las discotecas donde ustedes van todos los fines de semana? ¿Por qué no destruyen los bares donde usted sabe dónde van todos los fines de semana? Ahí viene a destruir la fundación que atiende a la gente en situación económica precaria y en condiciones humanas. Ahí es donde usted viene, a atentar contra mujeres que son, por cierto, agresadas de la UCAT y de la ULA. ¿Usted viene para acá a hacer eso? Ustedes sí son valientes. Yo doy instrucciones a los cuerpos militares y policiales del Estado Táchira. Ahora, manejémonos con tranquilidad, con calma. Ustedes tienen la razón. Estén en los operativos lejos de las bandas criminales. Oigan bien, de las bandas criminales, no de los estudiantes, de las bandas criminales, de los encapuchados, que no son valientes, no son hombres, se encapuchan para poder esconder el delito y el crimen. Entonces, yo les pido a los profesores de la UCAT y de la ULA, por favor, no incendien la universidad. Les pido, por favor, respeto a la propiedad privada que ustedes tanto levantan banderas. Les pido respeto a las fundaciones que están adscritas a la gobernación bolivariana del Estado Táchira. Ustedes perdieron la elección y perdieron la elección muy mal. Ustedes tuvieron cuatro años para hacer gestión del gobierno, le hicieron mal, hicieron corrupción, ustedes hicieron obras que no han terminado, ustedes hicieron muros que se caían, ampliaciones de autopistas que le han metido un dineral y no están listas. Ustedes no hicieron viviendas, ustedes no hicieron nada, lo que hicieron fue dedicar a un grupo de hijos de diputados, a un grupo de hijos de empresarios, de líderes de COPEI y Primera Justicia que están en la UCAT, que la paga la gobernación del Estado Táchira. Ustedes saben de qué estoy hablando. Pero ahora, explíqueme esto. Esto fue parte de... Esto fue un armamento, parte del armamento que se le quitó a los delincuentes, no a los estudiantes, a los delincuentes que como son pesados no puedan correr y ahí lo dejaron. Eso fue una parte. Le vamos a presentar a los medios de comunicación social porque nosotros también tenemos cámaras de video, también tenemos cámaras fotográficas, también tenemos periodistas que nos defienden, tenemos también radio comunitaria y televisión comunitaria que está con nosotros, que está con la paz, con el desarrollo, con el crecimiento del Estado Táchira, con la potencialidad del gobierno bolivariano. Entonces, les pido a los estudiantes, yo soy estudiante de universidades, yo soy profesor de varias universidades, de pregado y progrado, les pido que agarren su esfuerzo al conocimiento de las normas, de las leyes, de la doctrina y que hagan, por supuesto, por supuesto, una huelga pacífica, por eso está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo que ocurrió ayer fue un elemento de lo que ustedes saben hacer. Primero, recibir platica en dólares del extranjero. Segundo, buscar a los paramilitares, a los de ultraderecha, a los terroristas que se capuchen, que se emborrachen, que se droguen y que vengan a atentar contra la vida de mujeres, sobre todo mujeres que estaban indefensas en la fundación de la familia tachirense. Ustedes quieren hacerlo conmigo, los invito, pero en paz. Ustedes quieren conmigo debatir, los invito, pero con doctrina y con criterio, con razón y con inteligencia. Yo los combato con encapuchados. Yo los combato contra drogadictos y borrachos en manifestaciones. Yo los combato contra madres y padres que mandan a los hijos a una manifestación provocando y buscando un muerto y un herido. Pero también, eso no lo dice el doctor Omar Pérez Díaz, que intentaron quemar una ambulancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y si queman una ambulancia, ¿quién le hace un daño? al pueblo soberano del Táchira porque una ambulancia cuesta cerca de mil millones de bolívares. Entonces, yo les pido, por favor, sosiego, paz, tranquilidad. Los invito a la conversación. Los invito a que hagan la huelga dentro de sus recintos. Y ya tenemos información. Tenemos información, se lo queremos decir al mundo, al gobierno nacional. Ahí están preparando manifestaciones lunes, martes y miércoles de esta semana. Están preparando todo un plan de disturbios nacionales el próximo 23 de enero. Y algo importante, estos manifestantes tenían en su poder pistolas 9 milímetros. Oigan bien, pistolas 9 milímetros con munición para crear caos. Yo les pido a los estudiantes, por favor, no se hagan eco, no se hagan eco, tenga la mente clara, no se deben inducir por los paramilitares, por los terroristas, por los que tienen armamento en la cintura. Porque esto, esto que está aquí, no es un simple mortero. Le colocaban en la boca del mortero clavos, artefactos de hierro, le colocaban tornillos, por supuesto, para causar una desgracia, mayor. Gracias a Dios que a la cautela del comandante de la guarnición, el general Lugo Hernández, del jefe del plan a toda vida Tachira, el general López Vargas, y ese equipo de hombres y mujeres socialistas, revolucionarios, esos soldados de la Guardia Nacional y de la Policía Regional, no ocurrió absolutamente nada. También quiero desmentir categóricamente que la Guardia Nacional de Venezuela no, y se introdujo con ningún piquete a ninguna universidad, no se dio esa instrucción y esa orden. La Policía Regional del Estado Tachira, del cual soy el comandante de esa policía, que estaba bajo la dirección del comisario Carlos Colmenares, ni siquiera se acercó a ninguna universidad, ni por cinco cuadras. Explíqueme cómo va a estar la Policía Regional dentro de los recintos universitarios, a los cuales respeto y quiero, pero el tema de la Universidad Católica del Tachira no es de hoy. Esa universidad tiene, dentro del recinto tiene morteros, armamento, munición, armas contundentes para agredir al pueblo tachirense. Igualmente, imagino que tendrá la universidad, la ilustrísima Universidad de los Andes. Yo les pido aquí a todos ustedes, a los medios de comunicación social, a los cuales respeto y quiero, les pido que digamos la verdad que está ocurriendo, porque los que están ahí encapuchados son hijos de diputados del Estado Tachira. Son hijos de perdedores, de los políticos perdedores que tienen hijos ahí metidos, que los mandan al combate, claro, los mandan al combate con licor y creo que hasta con droga. Ese es el ejemplo que estamos dando nosotros en el Estado Tachira, que quieren encendiar el Estado Tachira. Aquí no va a pasar eso. yo soy el gobernador del Estado Tachira y debo darle garantías a la empresa privada, a la industria, al comercio, debo proteger cada una de las almas que viven en este Estado. Lo que hizo la UCAT, lo que hizo la ULA fue ahuyentar a los turistas que venían a disfrutar de los inicios de la Feria Internacional de San Sebastián. Hoy es sábado, estamos aquí, hay un desfile, 35 carrozas, 40 comparsas, desfile cívico-militar con todo un entusiasmo, más de 1.700 hombres al servicio de la paz, del disfrute, del sabor de las tradiciones y ustedes no lo van a hacer. Si están buscando hacer disturbios para que le den vacaciones en las universidades, quiera la universidad, no promueva el desorden, busque estudiar, ser hombres y mujeres completos y dignos a la patria, al Táchira. Ustedes querían sabotear también, están intentando sabotear, ya tenemos instrucciones, mucho cuidado y atención los medios de comunicación social, los órganos de Ciudad del Estado venezolano, quieren sabotear mañana la llegada de la tercera etapa de la vuelta al Táchira, orgullo de Venezuela en el mundo. Ya llegamos a la información de inteligencia, ojalá que no pase nada. La manito blanca, que se tiene que poner un guante porque tiene la mano ensangrentada de muerte, de terror, son unos criminales, y se pone el guante blanco para ocultar su verdad, sus odios, sus rencores. Tremendos estudiantes tienen la UCCAT y la Universidad de los Andes. Generadores de la violencia, integrantes de bandas criminales, repito, estudiantes paramilitares, terroristas que les pagaron, les estaban pagando los pasillos de la UCCAT. Queremos la paz. Queremos decir viva la Universidad de los Andes. Queremos decir viva la Universidad Católica del Táchira. Pero no quiero que digamos abajo la violencia, el rencor, el esquema planificado desde el extranjero para generar violencia en Venezuela y especialmente en el Táchira. Aquí les digo las fuerzas policiales, las fuerzas militares, el gobierno, los medios de comunicación y la gente buena del Táchira estaban preparados para decir no a la violencia, no al terror, no al odio, y que podamos entre todos construir un Táchira potencia, un Táchira de desarrollo. Porque esto fue bien planificado, estaba el gobernador en Caracas buscando que nos den recursos para hacer viviendas porque el gobernador que salió hizo 54 viviendas en cuatro años, 54. Yo voy a hacer con el favor de Dios año 2013 para que le duela a la derecha. Voy a hacer 15.900 viviendas año 2013. Esos recursos los consiguió ayer con PDVSA. Estoy buscando cómo resolver el problema de la gasolina. cómo poder resolver poner la gasolina en el Estado Táchira. Cómo evitar el contrabando, la especulación, la usura. Me reuní como ministro para hacer empresas mixtas con el sector privado, en áreas ganaderas, en áreas de construcción. Yo estoy buscando generar empleo para el Táchira, generar empresas para el Táchira. hacer más de 15.900 viviendas año 2013. Están aquí un grupo de cedos estudiantes terroristas haciendo estragos ante una fundación de mujeres indefensas que querían asesinar, las querían asesinar. Entonces, bravo por los valientes manifestantes terroristas ultraderechas de la Universidad Católica Andrés Bello que son pagados por la gobernación del Estado Táchira. Repito, hijos de diputados, hijos de políticos perdedores, incluso creo que hay un hijo de un funcionario de la policía regional del Estado Táchira, que sacamos por corrupto de la policía, sacamos por ladrón, porque cobra vacunas, lo sacamos de la policía, y el hijo estaba metido entre los manifestantes. Ahora voy a decir con orgullo, viva el gobierno bolivariano, viva la transparencia, viva la lealtad, la paz, y sobre todo la concordia que estamos generando en el Estado Táchira. No va a poder la derecha con nosotros, no volverán. Aquí está el gobierno bolivariano mandando y lo va a hacer buscando la paz de la República y buscando la paz del Táchira. Muchas gracias. Bien, aparte de las declaraciones del gobernador José Gregorio Biel Mamora, quien de esta manera reprochaba, repudiaba los actos violentos que se protagonizaron en el día de ayer en esta entidad por parte de supuestos estudiantes de la Universidad Católica del Táchira. Con esta información despedimos el pase y retornamos a los estudios del Sistema Nacional de Medios Públicos. Adelante. Y nosotros de inmediato nos vamos al Estado Guárico y escuchemos las palabras que ofrece el gobernador de esa entidad, Ramón Rodríguez Chacín. No estamos hablando de reproducir sistemas que fracasaron, sistemas que tuvieron errores, que se salieron de las líneas, que fueron dogmáticos. No estamos hablando de eso.